Allá, ven, ven. Allá, policía, ven. ¡Oh, rico! Vengan los perros, vengan los perros. ¿Qué te va a trabajar? Vengan a meterlo. Vengan a meterlo. Vamos, para acá. Ven. ¡Llámanlo! No vayas a los policías, vengan. Vengan a meterlo. ¡Suscríbete! 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 Se acercan a la calle de la calle. En la calle se están llevando cojo. Están llevando coño. Y tiene que al cuento y no me dicen Pasa que no los respetan, coño Pasa que no los respetan ustedes Pasa que no los respetan Cuidado el baile, creo Llego al hospital Ya, de lado Buen chavos, chavos, déjame para acá Llego al hospital ¡Es la hora que voy a dar la mano! ¡Qué hinchado, es la hora que voy a dar la mano! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Amigos, por ellos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Fey! ¡Esperate! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! Pero él vivía ahí a mucho. Él vivía ahí con el ñuquete con su ligario. Llévala. Llévala. Llévala, mi camión. Llévala. Llévalo. Llévala. Me llamo a la mano, me llamo a la mano, me llamo a la mano. Me llamo a la mano. Me llamo a la mano, me llamo a la mano. Me llamo a la mano, me llamo a la mano. Me llamo a la mano, me llamo a la mano. Me llamo a la mano, me llamo a la mano. Me llamo a la mano, me llamo a la mano. Me llamo a la mano, me llamo a la mano. Venga, llévalo para allá. Venga. Para dentro de la casa. Vamos a pasar por ahí. ¿Qué tiene para allí? ¿Qué tiene para allí? ¿Qué tiene para allí? No, yo sé, no. ¿Qué le están haciendo a tu bebé? Ahí va a ser el tercer camino, ¿no? No, no te detrás. Allá, allá, let's go. Allá, allá, let's go. Allá, por ahí ven. A la vuelta, a la vuelta. También.